En este lugar se respira creatividad y talento. Es Lecan Kinkus, una tienda artesanal veracruzana que muestra un sinfín de diseños. Y es que aquí, una piedra o madera es transformada y convertida en arte. Desde bisutería fina hecha a mano una por una a cajitas de madera. Sin embargo, cada cajita trae unos mensajes adentro, las cuales llevan como cosas motivacionales o para recordarle a alguien lo que significa para ti. Entonces puedes encontrar mensajes diferentes para mamá, familia, amor y así diferentes cosas. Pero lo bonito del asunto es que cada caja se puede personalizar. Entonces es al gusto del cliente, con la temática que quieran o también hacemos a las personas en caricatura. Entonces realmente todo lo que está aquí es personalizado y esa es la característica del negocio y tal vez el por qué les gusta tanto y les llama la atención. Cajas, alcancías, cuadros, piedras pueden ser el regalo perfecto para que Cupido flecha la enamorada. El regalo puede llevar frases de amor, motivadoras y personalizadas. Lo que usted quiera, en Lecan Kinkus se lo cumplen. Es una muy buena opción porque incluso se pueden personalizar las cosas. La gente nos manda a hacer algo que quieren plasmar en la cajita, ya sea su pareja, caricatura de ellos, un mensaje bonito. Y el objetivo de nuestras cosas es que la gente se acerque más a sus seres queridos. Ese es nuestro objetivo principal. Y es que a pesar de la pandemia por COVID-19, en este negocio no tiraron la toalla, al contrario, se reinventaron para salir adelante. Ha sido difícil, sin embargo, algo muy importante que cabe resaltar en este negocio son las personas, los clientes leales. El hecho de abrirnos un poco más al uso de las redes sociales y el apoyo de buenas personas, de mi familia que me ha apoyado mucho. Creo que todo eso nos ha ayudado a salir adelante y los clientes principalmente. Creo que en todo el tiempo que la gente pueda consumir local, no solo de lo mío, también de lo de los demás. Porque detrás de un negocio hay sueños, hay ilusiones, hay inversión, hay sueños. O sea, es muy importante mantenernos a flote porque muchos negocios están cerrando. Y es triste ver que las personas que inicieron algo con tanta ilusión y fe, pues tengan que cerrarlo por no consumir local. Así que los invitamos a que lo hagan. Pues ahí tiene una opción para regalar, pero que a su vez se está apoyando a los artesanos en el consumo local. Hugo Garizurieta, RTV, Más Noticias.